muy buenas a todos chicos y bienvenidos a la parte número 3 de superman y bros x de prensa estrecha de bien vamos a estar continuando con este episodio nos hemos quedado en esa tercera parte en el vídeo anterior bueno hemos encontrado creo que cinco estrellas no para llegar hasta el castillo de pause en el cual tenemos que tratar de llegar en este vídeo yo supongo que este va a ser el último vídeo porque es un juego bastante corto me está llevando ya la tercera parte así que bueno vamos a ver si podemos continuar en este mundo que tenemos acá no sé ya lo he jugado todo en el vídeo anterior lo pueden ver en la lista de reproducción o en una tarjetita que les voy a estar dejando en la esquina superior derecha y bueno vamos a estar buscando lo que nos falta yo ya revisé todo esto como le dije en el vídeo anterior y no encontré lo que me faltaba lo único que me falta o lo único que me quedaría sería mirar acá en frost land que nos estaríamos yendo a la tubería esta de... bueno tubería no es un nivel de frost y frost land como hemos tenido en the invasion 2 y bueno tenemos que... o sea yo en este caso voy a ver si encuentro la estrella que me falta que yo supongo que será en el secreto que me quedo de este mundo este pequeño mundo de frost y frost frost land que mismo título del nivel lo dice frost y frost frost land que bueno yo creo que acá va a ser porque miren e incluso tenemos un espacio para arriba que es como que está bastante vacío no es obvio que acaba a ver un sector un nivel para ese lado vamos a ver qué es lo que podemos encontrar acá ya en el vídeo anterior hemos visto esta casita stands y house y también hemos visto la estrella que bueno esto sería de stand out station y nada vamos a estar viendo en el nivel de frost y frost frost land donde me quedó el secreto porque la verdad no estoy nada seguro bueno es como no tenemos tiempo la verdad se puede bastante tranquilo pero yo voy a tratar de no devorarme tanto porque creo saber dónde puede estar el secreto bueno el secreto de este nivel creo saber dónde puede estar yo me fijé en cada tubería en el vídeo anterior en cada una de igual manera me fijo otra vez porque puede ser que me haya pasado pero estoy casi seguro de que el secreto de este nivel va a ser una tubería en la cual bueno había un jamás euros que no nos llegue a ver a la tubería y yo creo que posiblemente sea el secreto en esa parte casi me me sacó el de los amigos espero que no vamos a tratar de de no reinar la no cagarla y bueno yo creo que es eso que me falta el secreto de este nivel en esta tubería en la cual le estoy diciendo que yo supongo que me puede faltar bueno no sé lo que debe haber pero vamos a estar mirando cuidamos con paciencia con calma y tratando de que no nos hagan mayor daño a los enemigos porque recordemos que este es un juego bastante corto y bueno yo supongo que no va a demorar mucho esto así que vamos a ver bien creo que es esta tubería no va a ver si acá está jammeros así que así es esta tubería que le decía que no he mirado lo que había acá así que vamos a ver si es en efecto acá se puede entrar acá está la llave y tenemos la cerradura que es el secreto como hemos aprendido en el supermería world y en The Invasion 2 y The Invasion Revolution que bueno nos han dado estos secretos así bien era obvio que iba a ver un camino por ahí arriba y bueno me dieron esta casita verde lo cual se llama Nimbus Land mmm un título bastante conocido bueno si no me equivoco Nimbus Land es de Super Mario RPG la verdad no estoy muy seguro porque nunca lo he jugado al Super Mario RPG pero bueno yo supongo que será de ese me suena mucho porque no sé he visto unos videos he visto otros youtubers que hablan de han hablado de Nimbus Land en algún video de Mario creo que de sinfonio de OTI Epify la verdad hace mucho que la verdad no o sea que no veo esos esos youtubers y posiblemente ellos habrán mencionado ese nombre porque el mismo es la de suena pero a rato y yo nunca fue super Mario RPG así que supongo que será eso nada vamos a entrar en Nimbus Land y bueno vamos a ver ok tenemos un espacio de cielo tenemos un espacio de cielo tenemos un lácteo allá arriba no pareciera que ataca ¿no? es como que da vueltas ahí y ya bueno vamos a ver que no dicen los potes bienvenida o Nimbus Land ok gracias no acá no dice nada de gracia dice no estoy muy seguro que dice ahí lo siento tenemos que desbloquear desbloquear algo la verdad no estoy muy seguro que es lo siento no sé inglés mucho pero bueno vamos a estar entrando ah ya 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 estas tortuguitas son como los enemigos que estaban en la cajita del otro Toad que tenían fantasmita y un una plantita piraña y una tortuguita un moción Koopa este me dice estoy acá solo con mis criaturas ok quedas acá solo con tus criaturas ya está bueno mira tenemos una no me hace daño esa entonces supongo que el lácteo de arriba tampoco me hará daño bueno tenemos una helicupa como bueno eso hemos tenido para enfrentar a Bowser en el final de su promedio 2 de universex vale acá tenemos un cuadro supongo que este será morton ¿no? ¿qué? ¿qué hay en estos bloques? ok eso va a ser para arriba es obvio que esto va a ser para la partida pero antes de ver eso quiero ver esta puerta ya este sí ¿no? este del cuadrito supongo bueno tenemos tres bloques de interrogación ya una vida ok ¿qué me dan los otros? un Yoshi y el de arriba me da un Tanuki ¿es eso? sí no voy a irme con el Yoshi quizás me sirva creo que de acá no más puedo llegar a ver ah no no llega por un poquito ¿no? voy a hacer un segundo intento no no llega es obvio que tengo que entrar a la puerta y bueno creo que no sé si va a llegar de acá Yoshi no creo que no voy a hacer un intento de acá a ver si llega la verdad lo dudo me trabe vamos a intentar así ahí ahí no no llega no no puedo lo siento Yoshi te vas a quedar ahí otra plantita ¿qué es Manny? la verdad no estoy muy seguro que es Manny y esto me está diciendo algo de que lo hemos visitado bueno supongo la verdad lo que vamos a esta puerta ya es obvio que si la quito no me va a hacer daño y es obvio que ahí está mira 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 ahí está el secreto eso eso tiene que ser tiene que ser eso acá tenemos un montón de moneditas y esto me va a llevar seguro a la estrellita supongo vamos a ver vamos a decir todas las estrellitas y si es obvio acá está la estrellita ok tenemos las 10 estrellas que nos que nos está pidiendo el castillo de Bowser ¿no? bien perfecto vamos a un guardado y nos vamos de una al castillo pero espérate yo voy a ser un poco inteligente tengo un Hummeros ok tengo una flor de fuego pero la flor de fuego la verdad nunca tuve confianza en estos episodios de Super Mario Bros X así que voy a irme a creo que era acá ¿no? en la casita esta que tenía el bum bum este en el bum bum era el único lugar donde conseguía el Hummeros así que voy a intentar a caer así voy a intentar de conseguirme otro Hummeros esta tengo dos Hummeros perfecto vamos a eliminarlo de este pendejo para así poder quedarme con la con la con el Hummeros así me puedo librar de esto ok si ya está ahora si tengo dos Hummeros y yo supongo que con esto voy a tener bastante fuerza contra el Bowser porque la verdad no me confío he tenido tantos enfrentamientos random contra Bowser que la verdad ya no me confío y en este juego el mejor power es el Hummeros de todas todas al menos para mí me parece el power más fuerte en Super Mario Bros X bien este es el castillo de Bowser vamos a ver cómo nos va contra Bowser tengo nueve vidas curiosamente este es el primer día que me enfrento a Bowser como se llama en el mismo día o sea dos veces en el mismo día en diferentes juegos la verdad es muy diferente pero bueno vamos muy random no diferente bien Steve Boomba me dice acá que hemos bueno prácticamente hemos encontrado las diez piezas de la estrella para poder abrir esta puerta no esta puerta bueno los es perdido punk no sé lo que será pero bueno mira me da igual vamos a estar entrando la puerta yo supongo que acá va a ser algo contra bowser ¿no? para la princesa Daisy bueno Daisy nos dice Mario apúrate porque se me acaba el tiempo Bowser dice eh dile adiós a tu preciosa princesa ah ah esta pendejo Mario dice uy no encima lo convirtió en un champiñón bueno yo tengo tengo dos cameras voy a tratar de no cagarla a ver bueno estos a ver espérate quiero no 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 pendejo pendejo guau en serio ya me saco todo no ya me morí eh what the fuck ch me puse nervioso voy a empezar de vuelta me puse nervioso con el los koopas que salieron tengo un 99% me pusieron super nervioso los los koopas que salieron ahí es por eso que guardé porque quiero asegurar a ver vamos a tratar de concentrarme porque un enfrentamiento con el Bowser no es nada fácil vamos a dejarnos de huevadas y vamos a ver si puedo pasar esto ok ah pero deja de saltar pendejo que pendejo no soy pendejo pa que salto no soy pendejo loco pendejo loco no soy pendejo loco ¿En serio? Ya, basta. Ya, que no era para tanto, loco. En serio. Dios. Listo, se acabó. No era para tanto. Yo renegando con este Ghost. Dios mío, loco. Había que atinarle un poquito más y ya está. O sea, me quedé en un costadito y listo. No era para tanto, loco. Me llevó unos 16 minutos, pero esto obviamente va a tener unos cuantos cortes. Porque la verdad, he morido, he morido. He muerto varias veces. Pero bueno, ahí está. Se acabó este pequeño, el pequeño lexplay, ¿no? Que es de Prince's Cliché, ¿no? Mi episodio, bueno, mi gameplay número 55. Hasta acá llegó, acá se terminó. Y bueno, por fin tengo completado mi gameplay número 55. Que fue el de reemplazo de la travesía de los hermanos. Que era también un episodio de Super Mario 2X. Que quedó extinto. O sea, ya no lo pude conseguir. Y por eso subí, o bueno, grabé este episodio, ¿no? De Prince's Cliché. Que es uno que elegí para reemplazar y poder hacerlo rápido. Por eso elegí este episodio, ya que es cortito. Me llevo tres partes. La verdad, bastante corto. Yo sabía que era corto, pero me llevo unos tres videos. Así que nada mal. Listo. Gracias por jugar. Y bueno, acá se terminó este pequeño lexplay. Mi gameplay número 55. Así que nada. Bien. Yo tengo planeado subir otros juegos ahora. La verdad no sé qué es lo que voy a estar subiendo. Pero ya está. Super Mario Bros. X se terminó. De momento ya no voy a estar subiendo ya este juego. Si encuentro otro episodio que me interese o que quiera subir, la verdad, lo voy a estar subiendo. Tengo uno por ahí, pero voy a descansar un poco de este juego porque la verdad, estresa bastante jugar siempre lo mismo. Y esto ya, bueno, ya me he quitado estos lexplay que tenía pendientes de Super Mario Bros. X. Así que listo. Se acabó por ahora. Y vamos a estar continuando con los otros juegos de Super Mario que me quedan. Que todavía tengo que subir. Super Mario 64 de Green Stars. Super Mario Bros. X y el Yoshi's Island que me quedó pendiente ya también hace como 4 años. Y el de Green Stars de Super Mario 64, si no me equivoco, lo tengo hace como 6 años. La verdad, hace mucho creo. La verdad, hace mucho que tengo pendientes los lexplay que me quedan. Así que, bueno, vamos a tratar de ver si puedo terminar esos lexplay estos días. Vamos a ver, o sea, los gameplays de Yoshi's Island y Super Mario 64 de Green Stars están al comienzo, literalmente. Eso le faltan bastante. Y bueno, yo con estos me quise poner las pilas para poder terminarlo y bueno, poder continuar con Paper Mario 64 y Fear. Que son los juegos que estoy grabando en la actualidad. Así que nada, chicos. Espero os haya gustado este pequeño gameplay de The Princess Cliché. Este, por cierto, está el 2 de The Princess Cliché, pero vamos a descansar de Super Mario Bros. X. Así que, de momento no voy a estar subiendo más este por ahora. Si ustedes lo quieren, les voy a estar dejando una encuesta, posiblemente. Todavía no sé lo que voy a estar haciendo. Pero bueno, ya al menos he completado todo lo que tenía pendiente de Super Mario Bros. X. Así que, ahora vamos a darle oportunidad a los demás juegos que me quedan pendientes. Así que nada, chicos. Espero os haya gustado. Dejen su like, suscríbanse aquí en la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suene al canal. Y recuerden que en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales, tanto en mi Twitter, mi Discord y mi Steam si ustedes me quieren agregar y soy mi co-amigo si ustedes lo desean. Quiero ver una cosita antes de terminar. Quiero ver si esto se completó. Me quedó al 99%. La verdad no estoy seguro por qué. Pero bueno, ya lo he pasado. Así que nada, quiero mirar un cachito esto. Tengo 10 Strasers que hemos luchado contra Bowser. Pero no, supongo que esto quedó así. Así que nada, ya hemos enfrentado, hemos visto los títulos. Así que los créditos que diga. Así que listo, ya está. Se acabó. Espero os haya gustado, chicos. Y nos veremos muy pronto en otro gameplay que vaya a estar subiendo mi canal. Así que nada, espero os haya gustado y nos veremos cuando es el momento. Adiós. 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 Adiós.